Buenas tardes. Para el día de hoy, sobre la gran cumbre de grillos por la paz, represento a la Casa de IAM, cuya directora es la señora Daza Gaglia. Mi nombre es Elisa Grinfeld, embajadora cultural por la República Argentina. Voy a hablar sobre este tema que es tan importante, sobre la paz mundial. Grulias, que he escrito para tenerlos todos presentes. Ese ruido tan especial que nos da el silencio me transforma y surge la imaginación. Contemplo el vuelo de las mariposas que son libres, la suave brisa matinal, el sol que va apareciendo, sentir el placer de un día de paz y de alegría. Me hace soñar. Cumplir con nuestros deseos, caminando con paso lento, sin prisa y sin pausa. Pienso que llegaremos a formar un espacio especial, con cantos y abrazos, que nos mantendremos unidos. Ese lazo que no se rompa, cada día más fuerte, seguir unidos por mucho tiempo, momentos en que la vida nos enseña que es belia. Agradecer con una sonrisa la felicidad que siempre está entre nosotros, pedir por la justicia, paz, solidaridad y pensar que todavía el mundo puede cambiar, sentirnos satisfechos, cumplir nuestros sueños, amar al prójimo. No guerras, no luchas, sentirnos siempre unidos y tener esa paz tan deseada. Muchas gracias. Que la paz nos ayude.